Hola a todas y a todos, aquí estoy una vez más para compartir con ustedes cómo se realiza esta gorrita de bebé que es el complemento de la Rebeca Bolero Chaquetita que tejimos en la publicación anterior. Es muy fácil de realizar y a pesar de su sencillez queda muy bonita, así que vamos a comenzar. Bueno, para hacer este gorrito vamos a utilizar una aguja de crochet de 2 milímetros y esta lana finita que no sé si ustedes vieron el video anterior que hice una chaquetita, Rebeca o Bolero les dije que necesitarían un ovillo de lana para tejerla y que les iba a sobrar. Bueno, con ese sobrante del ovillo, con esa cantidad, vamos a tejer este gorrito que es para 6 meses de edad. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a colocar la aguja por debajo de la primer lazada y traemos la siguiente lazada, haciendo un puntito cadena. Dentro de este anillo vamos a tejer 11 puntos vareta. Después que tejimos los 11 puntos vareta, vamos a tirar de esta lanita, de la más corta, ¿ven? Para ajustar el anillo. Y vamos a unir a la primer vareta con un punto raso. Vamos a hacer un puntito cadena para subir. Y a continuación, por cada vareta de la hilera anterior, vamos a tejer un aumento. Es decir, 2 varetas en el mismo punto. Cuando llegamos al final de la hilera, volvemos a unir con un punto raso a la primer vareta, hacemos un puntito cadena para comenzar la siguiente hilera, y en el primer punto vamos a tejer un aumento. En la siguiente vareta, hacemos solamente una vareta. Luego tejemos un aumento. Y así vamos a continuar hasta finalizar esta hilera. Tejemos un aumento y una vareta, un aumento y una vareta. Al llegar al final de la hilera, tejemos una vareta sola para continuar con la secuencia, es decir, con el punto siguiente donde hicimos el aumento. Y unimos con un punto raso a la primer vareta, hacemos un puntito cadena para subir, y aquí en la primer vareta, vamos a hacer el aumento. Hacemos un aumento. Y luego vamos a tejer 2 varetas. Una por cada vareta de la hilera anterior. Luego hacemos un aumento. Después, 2 varetas. Y así vamos a continuar durante toda esta hilera. Bueno, y aquí llegamos al final y vamos a tejer las 2 últimas varetas. Así continuamos con el aumento y las 2 varetas. Y unimos a la primer vareta con un punto raso. Hacemos un puntito cadena para subir, y aquí donde está la primer vareta vamos a hacer el aumento. En esta hilera vamos a trabajar un aumento y 3 varetas. 1, 2, 3, luego hacemos el aumento. Después las 3 varetas. 1, 2, 2, 3, luego el aumento. Y así continuamos durante toda esta hilera. Bueno, llegamos al final de la hilera y ahora vamos a tejer las últimos 3 puntos vareta. 1, 2, y 3. Luego estaría el primer aumento y así se continuaría la secuencia. Vamos a unir a la primer vareta con un punto raso. Vamos a hacer 1 puntito cadena para subir, y aquí mismo vamos a hacer el primer aumento de esta hilera. Y ahora vamos a tejer 4 puntos vareta. 1, 2, 3, y 4. Ahora nos tocaría el aumento. Y luego tejemos las 4 varetas. 1, 2, 3, y 4. Y esta es la secuencia que seguimos en esta hilera. Hacemos un aumento y 4 varetas hasta el final. Bueno, y ahora tejemos las últimas varetas, que son 4. 1, 2, 1, 2, 3, y 4. Y aquí está el aumento, así que quedó bien la hilera. Que la secuencia no se puede romper porque si no la gorrita nos quedaría deforme. Vamos a unir a la primer vareta con un punto raso. Como hacemos siempre, hacemos 1 puntito cadena para subir. Y aquí vamos a tejer en la primer vareta 2 varetas, que es el aumento. Y a continuación hacemos 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, y 5. Luego hacemos el aumento. Y nuevamente hacemos las 5 varetas. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora toca el aumento. Y así vamos a continuar hasta finalizar la hilera. Bueno, aquí después del aumento tejimos los últimos 5 puntos vareta y vamos a unir al primer punto vareta con un punto raso. Y ahora les voy a explicar una cosa. Este diámetro es el que nosotros necesitamos para 6 meses de edad, que es alrededor de 6,5 milímetros. Pero yo siempre agrego en los gorritos una hilera más para que le quede más holgadito al bebé. Entonces vamos a hacer una hilera más. Vamos a hacer un puntito cadena para subir. Y vamos a hacer una hilera más de aumentos. Vamos a hacer en el primer punto vareta el aumento. Y luego 6 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora viene el aumento. Luego los 6 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y luego hacemos el aumento. Y así continuamos esta hilera haciendo un aumento y 6 puntos vareta. Aquí llegamos a los últimos 6 puntos de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Unimos al primer punto vareta con un punto raso. Hacemos un puntito cadena para subir y ahí mismo vamos a hacer un punto vareta. Y vamos a continuar esta hilera toda en varetas. Vamos a hacer de esta manera sin aumentar ningún punto durante 8 hileras. Es decir que no vamos a aumentar nada. Solo vamos a hacer vareta sobre vareta durante toda la hilera. Y vamos a tejer esta hilera y 7 hileras más. Después que tejimos las 8 hileras sin aumentos, vamos a hacer 2 hileras en punto elástico. Vamos a tejer 3 puntos cadena para comenzar la hilera. Y en la siguiente vareta colocamos la aguja detrás de la vareta. Y hacemos la vareta. La siguiente vareta, colocamos la aguja por delante de la vareta. Y hacemos la vareta. La siguiente por detrás. Y así vamos a ir combinando y vamos a hacer esta hilera y una hilera más en punto elástico. Bueno, y después que tejimos las 2 hileras en punto elástico, le vamos a colocar la florcita que es igual a la que le hicimos a las rebecas, boleros o chaquetitas que tejimos en la publicación anterior. Y nada más. Vieron que es un gorrito muy sencillo de realizar pero que queda muy bien y seguramente con los adornos que ustedes le quieran poner va a quedar muy bonito. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta labor. Recuerden que todas las explicaciones están en mi blog y ahí mismo también voy a poner una lista aproximada de los tamaños de los gorritos. Les envío un saludo muy cariñoso y hasta la próxima.